Estamos llevando a cabo el quinto encuentro para lograr el corredor turístico del Carcarañá. La idea es poner en valor todas las localidades que estamos cercanas al río, cada una de las posibilidades para lograr armar un corredor turístico y atraer a la gente cercana, como de distancias medias, para, bueno, sabemos que es una actividad económica muy importante que en este último tiempo se está desarrollando más en vacaciones cortas y lugares cercanos, así que la idea es atraer turistas y también nosotros concientizarnos como turistas, que a veces nos cuesta en pueblos relativamente chicos como este, pensamos que no tenemos a lo mejor nada para mostrar o no hay nada que atraiga a la gente y uno se pone a charlar en esta reunión y la verdad que entra un montón de cosas y ideas para hacer también, así que bueno, la idea es trabajar en conjunto con otras localidades para tener un producto que podamos lanzar junto con provincia, que nos está dando una mano bastante importante en el tema asesoramiento, capacitación, así que eso es más que nada el objetivo. Con respecto a lo que tiene que ver la provincia y la compañía, digo, en diferentes localidades van apoyando en una etapa de verano que se viene en donde por lo menos lo que hablan los corredores es que las vacaciones van a ser cortas, entonces por qué no aprovechar, ¿no? Por supuesto, como decía Belén, la idea nuestra principalmente de este corredor es primero ponernos de acuerdo a todas las localidades, que son 22 localidades que están a lo largo del corredor del Carcaraña, desde Arteaga hasta Gaboto y bueno, y empezar a pensar turísticamente, nosotros como provincia por ahí nos cuesta pensar y las localidades también, porque tiene que ver con política de Estado. Si bien estamos haciendo mucha fuerza, pero es fundamental que este crecimiento sea de abajo hacia arriba, por eso es tan importante estas reuniones de este tipo en estos pueblos para que se empiece a cambiar la conciencia y apuntar, como vos bien preguntaste, a un periodo de vacaciones cortos, ya por una cuestión económica, la gente ya no tiende, no va a tender lamentablemente a vacacionar por mucho tiempo, entonces la idea es que se queden en la provincia y veran en esta zona, por supuesto. En la reunión anterior lo que le pedimos a todas las localidades participantes es un relevamiento turístico, sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades de las localidades que participantes, para ver dónde estamos parados. A partir de eso vamos a rescatar cuáles son los valores o la particularidad de que tiene este corredor. Que en realidad lo que tiene en común es el río Carcaraña, obviamente, con todo lo que eso implica, pero también la cuestión cultural y humana, que es muy fuerte en esta región también. Así que esos son elementos que tenemos que juntar para poder después potenciarlo y llevarlo adelante como propuesta turística, esa es nuestra idea. O sea, llevar, terminar este año y llevar en la presentación de este corredor a Rosario. Primero agradecer a Claudia y a todo el Ministerio de la Producción, a la Secretaría de Turismo, del acompañamiento que nos está dando a nuestra localidad y a todas las localidades. Nosotros, recién le decían la nota que me decía la radio, creo que es un pensamiento disruptivo para San Jerónimo pensarse como una localidad receptora de turismo. Pero es un desafío importante que tenemos que dar. Nosotros tenemos condiciones naturales que son propicias, digamos, un ambiente agradable, un clima que descontractura a la gente, digamos. Y tenemos que ver cómo nosotros hacemos para integrar nuestras características al corredor turístico de Carcaraña. Nosotros no tenemos una costa con el Carcaraña, estamos muy cerca del río Carcaraña, pero si nosotros logramos instalar una oferta turística, eso tiene que ser debajo hacia arriba, no solo en la capital, sino también en la gente, digamos, no tiene que ser una idea de un gobierno, sino tiene que ser una política de Estado que con el tiempo genere emprendedores locales que empiecen a buscar cuál es la beta necesaria para desarrollar el turismo receptivo en nuestra localidad. Y en eso estamos trabajando. Primero tratar de ver con la ayuda de profesionales de la provincia, con la ayuda de otras localidades que ya han tenido experiencias exitosas, que ya han recorrido este camino, cuáles son los valores positivos que tiene nuestra localidad y a partir de eso empezar a generar un plan de desarrollo turístico que obviamente nos va a llevar muchos años, pero bueno, que tenemos que dar el primer paso y en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.